Esta imagen ha dado la vuelta al mundo, un expresidente huido, a punto de ser decapitado. Ejecución de pega, parodia en estado puro, una chanza brillante, burlesca, una broma carnavalera que sin embargo ciertos sectores en Cataluña se han tomado quizá demasiado en serio. El concurso de agrupaciones ya ha terminado, pero los ecos de la polémica todavía resuenan sobre el escenario. Teníamos claro que Puigdemont tenía que aparecer en el repertorio, claro, vamos de verdugo, pues vamos a castigarlo, ¿por qué no? Ya teníamos el madero, bueno, pues ya que estamos pues tiene que estar adentro. ¿Cómo? Bueno, muy sencillo, le ponemos unas gafitas y le ponemos una banderita y la peluca, pues que tenga su flequillo como el que tiene. ¿Con qué música? Mira, Antonio, nos pido perdón, ¿por qué no? En plena crisis institucional, esta veterana agrupación de Chiclana fue acusada de fomentar el odio y de tomar partido. Se ha convertido en eso, cosa que no nos da pena por eso, porque no era trasfondo ese ni mucho menos. Trasfondo es carnaval, hacer disfrutar, hacer reír y sin ninguna mala intención. Juan Manzorro ha cubierto el concurso de agrupaciones durante más de 30 años, así que conoce como pocos el carnaval y sus entresijos, y no sale de su asombro. Parodiar, denunciar o satirizar a un personaje conocido, al menos en Cádiz, no es nada nuevo. Dicen que el carnaval es periodismo cantado, y eso sin duda tiene presencia en el teatro falla. Este es el gran escenario de la libertad, este es el escenario de la sátira, de la ironía, del buen humor y también de la crítica. Pero eso ha sido siempre así. Aquí se ha criticado a la Casa Real, se ha criticado al Papa, se ha criticado por supuesto a los políticos de todas las instituciones y de todos los partidos políticos. Es un ejercicio de libertad, cantar lo que quiera, como quiera. El único límite para la libertad de expresión está en la justicia. Y esto es carnaval. Si la sátira no puede ser inofensiva, ni la ironía benevolente, ¿dónde está ese límite jurídico? En opinión de la profesora Margarita Castilla, si el destinatario es un personaje público, la libertad de expresión prevalece sobre el derecho al honor, independientemente de que la crítica se manifieste en un contexto humorístico. Realmente el honor de los políticos, incluso de personajes públicos de muchísima relevancia, como pudiera ser su majestad el rey, se entiende que debe estar menos protegido en aquellas críticas que se le dirijan, porque de otra forma se estaría, digamos, censurando la libertad de expresión y ello redundaría en un menoscabo de nuestra propia sociedad democrática o de lo que es la protección del Estado de Derecho en sí. En los años 80 se invitó al rey Juan Carlos a participar en los actos conmemorativos del 175 aniversario de la Constitución de 1812. Y finalmente el reino vino. Al año siguiente salió una chirigota que se llamaba al rico borbón helado. Iban de esquiadores y decía una copla, majestad, majestad, si a usted venir a Cádiz le cuesta trabajo, pues váyase usted a Baqueira. En 1982 salió un cuarteto memorable, la boda del siglo. El profesor Peña, vestido del príncipe Carlos, con dos grandes orejas. Juan Massa iba de Lady Di. Bueno, pues hubo una protesta de la embajada británica, que evidentemente quedó en nada. Apuestas delirantes y a veces tan arriesgadas que bordearon el escándalo. En 1986 salió la chirigota Los tontos de Capirote, que fue un punto de inflexión en el carnaval de Cádiz. Fue un auténtico escándalo. Sí, recuerdo arriba, abajo, los curas viven del carajo. Por ejemplo, se decía muy claro, había letras que denunciaban la inminente entrada hacia la OTAN. Había críticas también por el incipiente Gal. Una crítica hacia la crisis también de Astilleros, el paro que siempre ha golpeado a la Baja Andalucía y muy especialmente a la provincia de Cádiz. Desde los años 30 no había habido letras tan directas y críticas en ese sentido tan ácidas, ¿no? Nosotros éramos unos provocadores y éramos conscientes de la provocación. La agrupación fue ovacionada. Esta es la edición del martes 28 de enero de 1986. Pero algunos de sus componentes tuvieron que salir del falla escoltados porque un grupo de extrema derecha les aguardaba en los aledaños del teatro. Comparado con ese episodio, Osuna considera la polémica de Puchet-Mont como un ejercicio del rancio puritanismo. Que no tiene ningún sentido, ¿no? Lo que estamos hablando es que el carnaval siempre ha sido la transgresión y la libertad de expresión, ¿no? Me parece mucho más grave que una letra se ría de un defecto físico que exista ese humor inteligente y ácido que siempre ha existido, ¿no? En la tradición del carnaval de Cádiz. Aunque no es del todo explícito, Javier Osuna se refiere, en realidad, a esto. La niña de Jesuín y de Belén Esteban tiene toda la cara como una papa nueva. La joven aludida pidió que la chirigota sevillana fuera expulsada del concurso y que la copla desapareciera de los medios. Hablamos, pues, de broma carnavalesca o de escarnio público. Yo creo que la equivocación de los asesores de Andreita ha sido denunciar el asunto. Es completamente absurdo. Esto hay que entenderlo en clave carnavalesca. Claro que no es una ofensa a Andreita. Esta persona no ostenta una notoriedad pública por sí misma. Sí es cierto que esa notoriedad la pueden haber disfrutado o padecido, según los casos, sus padres. Pero eso no justifica que, porque la sociedad en general tenga conocimiento de la existencia de esta joven, haya derecho a insultarla o a mofarse de ella. Las medidas cautelares que la joven exigía nunca se pusieron en práctica, aunque la demanda sigue abierta. Quizá por eso la chirigota decidió más tarde pedir disculpas, pero al más puro estilo carnavalero. Yo creo que hubiera sido bueno que consultara antes con el hijo de Isabel Pantoja, que desde chiquitito se ha llevado un montón de coplas. La chirigota de Chiclana, la que ya todos conocen como la chirigota Pusumont, no tuvo la oportunidad de responder en el Falla, porque no pasó a semifinales. Pero la copla ya estaba escrita. Es tan inutil y osado ponerle puertas al campo tan fácil como entender que aquí no hay intocables, tan fácil como bajar un febrero cualquiera para comprender que mis paisanos no degollamos a hierro los males, los espantamos cantando coplas en carnavales. Naturalmente no es solo una réplica, era y es una declaración apasionada y precisa de lo que el carnaval de Cádiz significa en un escenario libre.